Se puso a insultarme, dame contra la pared, porque yo había salido sola de mi casa sin decirle a él dónde iba. Claro, mi reacción lógica fue hacer la maleta, pero él me sentó, me tranquilizó, me dijo que hay que ver, que si me hubiera pasado algo era responsable ante mí. No lo hagas en tu puta vida, no le pongas una mano encima. No ves que vive presa de sus miedos, no ves que sangran los ojos que te miran. El cabronazo la trataba con desprecio, nunca ha tomado las riendas de su vida, cuando todo lo que quiere es calma, pero sus labios ya no ríen, solo gritan. Una de las causas de violencia son los celos, si se acabó la confianza, fuera el tablero se acabó el juego, los golpes pa'l boxeo, acaba con tu ego y mira a tu alrededor, porque si busco en Google, más tratan solo los hombres, las psicologías, el veneno de la víbora mediocre, entre barrotes han de acabar los opresores, muriendo de asco sin causar daños mayores. Lo que hacéis es replicar un estereotipo, nos ponen un ideal, tienes que estar así de buena, y nunca vas a llegar, yo estoy gorda y me gusta, yo le miro a la cara y miro el espejo y digo, joder, qué guapa que me levanto esta mañana, pero después a mí no me dan trabajo porque estoy gorda. Hey yo, hey yo, dice, yo, no me digas cómo debería vestir, no me digas a quién tengo que ignorar, ni lo que debo sentir, ni lo que debo pesar, no te tengo que cubrir, ninguna necesidad. Soy la ilegal, la lesbiana, la puta de la esquina, la flaca, la que lucha por su plata, la gorda, la plana, mi cuerpo, mi campo de batalla. Ten conciencia, no le pongas una mano encima, si no es para darle un abrazo, una caricia, cada día otra noticia, el drama se multiplica. Me desquicia que exista la violencia sexista, insultos y palizas que rompen las familias, heridas profundas que jamás cicatrizan, ríos de lágrimas por su cara se deslizan, maltratar a un ser querido es odiarse a uno mismo, pilla lo que digo. Dime por qué, por qué le pegas las matratas así, dime por qué, por qué lo haces sin complejos y dime por qué, no puedes afrontar la realidad en cada caso, me duele, ya estoy harto de decir no a la violencia, sí, el signo de demencia, nasty boy, te lo dices, yeah, y no pido la clemencia, por favor, decir no a la violencia, se puso a insultarme, dame contra la pared, porque yo había salido sola de mi casa sin decirle a él dónde iba, claro, mi reacción lógica fue hacer la maleta, pero él me sentó, me tranquilizó, me dijo que hay que ver, que si me hubiera pasado algo era responsablemente de mí. Gracias. 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 Gracias.